Buen día jóvenes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a las clases de español. Les saluda Iván Leiva y deseo que se encuentren bien, que continuemos tomando las medidas necesarias para cuidar de nuestra salud y la de nuestras familias. En esta ocasión abordaremos el tema, textos informativos, internet, uso y abuso. En ocasiones anteriores se ha venido hablando de los diferentes tipos de textos informativos. Hemos aprendido muchos aspectos interesantes sobre estos temas. Hoy nos ocuparemos de otro texto informativo de mucha importancia. Internet, uso y abuso. La comunicación es el pilar fundamental en todas las áreas del conocimiento humano. Hay distintas formas, tipos y medios de comunicación que hacen posible la interacción entre las personas. Estos medios de comunicación han facilitado mucho el proceso comunicativo entre las personas y toda la población mundial ha estado en contacto, cuando menos, con uno de estos medios. En la actualidad, internet es un medio que ha alcanzado una gran expansión y la mayor cantidad de la población del mundo está influenciada por la red de redes. En muchas ocasiones hemos oído hablar o hemos hablado de internet. Pero, ¿qué es internet? ¿Qué son las redes sociales? ¿Sabe para qué sirve el internet? ¿Cuál es la importancia del buen uso de internet? ¿Ha utilizado internet? ¿Ha utilizado internet? ¿Para qué? Vamos a dar una breve descripción de lo que es internet. Y diremos que es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras y otros dispositivos que funcionan como terminales a través de un conjunto de protocolos denominados TCP y IP. Las redes sociales, por otra parte, son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común. Permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. La comunicación en la actualidad a través de internet. Actualmente, la comunicación ha pasado de ser unidireccional a bidireccional y de bidireccional a omnidireccional, omnicanal y global. Todo gracias a las redes sociales que han convertido a internet en una jaula de grillos para unos o un foro multitudinario para otros. En el que las personas pueden enriquecerse mutuamente intercambiando experiencias y opiniones. Depende cómo se utilice esta herramienta. Uso de internet Con internet podemos enviar mensajes, programas ejecutables, ficheros de texto, consultar catálogos de bibliotecas, pedir libros, hacer compras, etc. Internet se basa en cuatro servicios. Servicio de correo electrónico, servicio de noticias, acceso remoto, transferencia de ficheros. Dentro de internet es muy importante el tema de la seguridad que debe ser controlado por cada uno de los usuarios. Hay que tener en cuenta que un ordenador puede ser utilizado para introducirse en otros ordenadores. El desarrollo de internet ha superado ampliamente cualquier previsión y constituyó una verdadera revolución en la sociedad moderna. El sistema se transformó en un pilar de las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio en todos los rincones del planeta. Internet en la actualidad En principio internet resultaba abrumador para las personas ajenas al mundo de la informática. Su popularidad se ha hecho cada vez mayor por su capacidad de almacenar, en un mismo lugar, información de todo tipo y para diferente público. Es considerada por muchos como una herramienta perfecta para eliminar jerarquías, las diferencias y las distancias. Favorece la libertad de expresión y permite que la información, el conocimiento y el mundo entero estén al alcance de un mayor número de personas. Internet, entonces, es un medio de comunicación, interacción y organización social. Internet es un espacio en el cual se reflejan los distintos hábitos de la vida humana. Aquí, como en la vida real, el anonimato no existe. Cualquier cosa que se envíe, se escriba o se suba a internet puede ser rastreada. También nos exponemos a peligros para los cuales es necesario tener unos comportamientos responsables y adecuados hacia lo que vemos, leemos y compartimos. La sinceridad, respeto y tolerancia son valores importantes a tener y promover cuando usamos la red. Así, en internet podemos encontrar el transporte, comercio, educación, agricultura, salud y diferentes temas que están al alcance de la mano de quien hace uso de internet. Cosas para hacer en internet. Como podemos ver, hay distintas cosas que nosotros podemos hacer en internet. Desde investigar y aprender sobre las tareas que nos son asignadas, a comunicarnos con nuestros familiares, a informarnos en tiempo real, escuchar música, ver videos, comprar en distintos almacenes independientemente del lugar en que se encuentren. Todo eso y más nosotros podemos hacer en internet y estar conscientes de que su uso adecuado nos permitirá entonces hacer de esto una herramienta eficaz para nuestro provecho. Claro, depende de los intereses que nos muevan a hacer uso de internet. El internet es una plataforma virtual de comunicación masiva. A través de este medio obtenemos la información. Existen diferentes tipos de sitios web. Blogs, que son espacios electrónicos donde se publica información sobre diversos temas. Poden ser políticos, deportes, etc. Comercio electrónico, donde nosotros podemos comprar cualquier cosa que sea a través de la red. O sea, también las redes sociales que nos permiten compartir información personal con las demás, fotografías, comentarios, etc. Y están los chats que, más que nada, permiten la comunicación interpersonal y permanente, espontánea entre familiares. Abuso de internet. Abuso. Acción y efecto de abusar. Abusar supone usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o alguien. En la actualidad, el internet está produciendo un rápido cambio en las costumbres y modos de vida de las personas, modificándose la forma en que se relacionan unos con otros. En los últimos años, el uso y abuso de las nuevas tecnologías y redes sociales, internet, telefonía móvil, videojuegos y televisión, se han instalado de forma rápida en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías pueden tener un gran potencial educativo y comunicativo, pero su uso inadecuado o abusivo puede acarrear importantes consecuencias negativas. Las consecuencias derivadas del uso abusivo de la red podrían tener un componente de tipo emocional, ya que si se utiliza mucho el espacio virtual, se descuidan otros aspectos sociales. La forma en la que los adolescentes regulan sus emociones va a tener relación con la conducta de riesgo que desarrollen, una de ellas es el abuso de la red. El uso excesivo puede acarrear consecuencias como la pérdida o distorsión de los objetivos personales, familiares y profesionales, así como conflictos interpersonales, financieros y o físicos. Las fotografías que vemos aquí en estas imágenes nos muestran cómo puede afectarnos el abuso de internet. Podemos privarnos del sueño o estar aislados aún dentro de la misma familia, cada quien en su mundo, o aislarnos por completo en la más tremenda soledad por el uso excesivo de internet. Así que, a ponerle atención a esto. Las personas afectadas por la adicción o abuso de internet se caracterizan por mostrar una incapacidad de controlar su uso. Conclusión Hay que estar consciente que el abuso de internet tiene consecuencias que afectan la vida de las personas y que son muchos riesgos que se corren con el uso excesivo de la red. Asimismo, su adicción puede estar asociada al comportamiento inapropiado de quienes sufren este problema. Estas conductas tendrán impacto tanto a nivel personal como en las interacciones sociales del individuo. Conviene hacer un uso racional de esta tecnología para que se convierta en una herramienta de aprendizaje y conocimiento, además de un instrumento eficiente de comunicación. En definitiva, el uso de internet y las redes sociales posibilitan, en el adolescente, obtener una respuesta de recompensa inmediata, así como la participación en diferentes actividades, lo que hace ser un recurso de un gran atractivo y con una fuerte carga emocional para los adolescentes. El uso abusivo de internet y las redes sociales representa en la actualidad una problemática intrafamiliar con resonancia en las relaciones sociales de los individuos que hacen uso de las mismas. Los teléfonos móviles son, hoy por hoy, los instrumentos que facilitan el acceso a internet. Principalmente en las redes sociales, y en la mayoría de los casos, son adolescentes los que usan con mayor frecuencia este dispositivo que le permite estar conectados en cualquier lugar que se encuentren. De esta manera, estamos finalizando este video, y pues aquí tienen esta tarea. Espero puedan responderse ustedes mismos a estas preguntas. ¿Qué sugerencias pueden hacer para evitar el uso excesivo de internet? ¿Cuáles son las redes sociales que utilizan con mayor frecuencia y cuánto tiempo les dedican? En su hogar, ¿qué tipo de dispositivos usan para su conexión a internet? Ustedes, ¿en qué lado se ubican? ¿En los que usan o abusan de internet? Finalizamos, pues, deseando siempre una mejor educación para todos. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima ocasión.